El concepto que nosotros tenemos, este shopping, es un shopping. Hay un edificio de parking al costado que son tres negocios distintos. El shopping, el parking y la torre corporativa. La torre corporativa se vende, el parking es una sociedad anónima donde también cada parking es una acción. Y el shopping, nosotros nos quedamos con el shopping. Contratamos una empresa argentina. Ellos no están haciendo el tenant mix. Ellos tienen ya todos los contactos. Es más, si hoy cerráramos con todas las personas interesadas o que demostraron interés, prácticamente tenemos alquilado dos veces el shopping. Con eso se demuestra. Pero lo que sí cerramos son la parte de servicios y lo más importante que lleva mucho tiempo desarrollar el tema de los cines. Cerramos con el grupo Star Movie, que es un grupo paraguayo de la familia Wiedermann, que hoy tienen más del 50% del mercado de cines, compitiéndole a las multinacionales. Y justamente esto sería la cereza de la torta. ¿Por qué? Eso sí está cerrado. Eso está totalmente cerrado. Son cinco salas de cine. Son cinco salas de cine, de los cuales cuatro son las salas normales, pero son de primera calidad, con butacas de valores que realmente... A nosotros nos sorprendieron. Ellos van a hacer una inversión de dos millones y medio de dólares en el cine, lo que es adentro, porque nosotros le terminamos toda la estructura. Con eso vas a dimensionar la inversión que están haciendo y la calidad con que va a tener su cine.